Vamos a darle el refresh Después de mucho esfuerzo Me parece que no estoy conectado Después de mucho esfuerzo Y mucho trabajo Pude volver a estar aquí Y ya tengo El mazo ¿Por qué? El mazo ¿Por qué no valgo madre? No Después de lo que pasó en el stream pasado Que se borró todo el puto avance No, puedo salir por acá Mierda Ah, ok Tengo que buscar las piedras Que quería aplastarlas A la mierda Ok Guaca, guaca Guaca, hijos de puta Taino Taino Ok Ya tengo que rebajarme la barba Ya tengo bastante larga Y ya llegaste a ser molesta Güey Debería conseguir Alguna vida Ahora ¿Por dónde tengo que ir? No recuerdo exactamente ¿Qué es lo que me faltará? Au A ver Vamos a checar el mapa ¿Dónde no he estado? Ok De aquí hay varias compuertas En las que no he estado Pero no tengo llaves Pero ahora tengo el mazo Acá está Espera Espera que esto baje Y tengo que No quiero ir por acá Es Qué puta hueva Ok Ok Vamos a ir por la Derecha Aquí creo que nada más Hay un corón Creo Sí Sí Bueno había Me quedé en una parte Donde tenía Que usar la canción Del tiempo Para detener Una chinga No Joder ¡Waka! ¡Waka! Creo que Actualizaron Twitch Studio Porque se ve bastante Diferente Ah Vamos ¿Habrá un atajo Por acá? Es que Es que no quiero Recuerder todo Y todavía no tengo La llave del jefe Pero ya puedo Pasar técnica ¡Oh! Oh Joder Aquí solo había un corón Acá es el jefe Pero no puedo llegar aquí Vamos a quedar aquí Para aguantar la lava ¡Waka ¡Waka! ¡Waka! No sé por qué traigo lo de Waka Waka Vamos a saltar por aquí Aquí hay algo importante ¿No? ¡Ah! Sí Las hadas ¿Dónde estás? Ahí está Quiero ir por un hada Porque estoy todo hecho mierda Y un hada No me iría nada mal Así que Vamos a sacar el hadita Para tener Pro Tener Recuperar la vida La hermosa vida Y conseguimos ¡Esclavizar a otra hada! ¡Yee! Esclavizarse es otro ser vivo Eres un mozo ¿Sabes qué compañía de miel? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hala! Regresa aquí A tu casa de marfil Ay Dios Ya vi la película De Wonder Woman La vi hace Una semana Hasta había olvidado comentarla Y es La cosa más fumada Que he visto en la historia ¡Está muy buena! Bueno, no en la historia Pero Sí, sí Bastante fumada Está buena Es bastante entretenida Pero sí Está extremadamente fumada Este Ah, por ejemplo No sé si poner Spoilers Bueno, creo que estoy solo Ya no Ya no puedo ver Quien me está viendo Ah, sí Aquí arriba igual No, no estoy solo Estoy solo Estoy solo Ok No, no me voy a guardar Los spoilers Joder Bueno, ya muérete Ahí está No me gusta tener que matar La flor y la fauna De este lugar Pero pues es que No me ha dejado otra opción Uno no quiere ser Un despedado asesino Pero el mundo te obliga Ah, ok La próxima semana No va a haber Zelda Joder Porque no voy a estar En la ciudad Este Voy a checar Unas cuestiones De trabajo Fuera Este Entonces No me voy a poder Llevar Como voy nada más De rápido No me voy a poder Llevar mi equipo De cómputo De hecho Como tal En la semana Ah Voy a tratar De No sé hasta Cuántos días Voy a estar Pero En caso de quedarme Más tiempo La idea Va a ser Grabar Los streams De Life is Strange Lo voy a grabar El domingo Este Zelda No se va a poder Grabar de plano Eh Y Ya creo que Este es el verano Los únicos Que faldean Porque Con suerte Regreso antes del viernes Si no El viernes No va a haber stream El miércoles Va a haber un stream Pero No sé exactamente De qué va a ser Ah Probablemente Sea Un sharing O algo así Algo sencillo Que pueda ser Desde mi equipo De celular Pero Bueno A ver Es al lado A Abajo A Ok Ok La canción Del tiempo Tojaré Para Ganar Ok Vamos acá arriba Creo que Creo que en este cuarto Son los baldoses Que atacan ¿No? 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 Redo 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 Yo Yo Lo caré Redo 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 Aquí No hay Nada ¿Ves? Me lleva La baby No tengo Nada Que hacer Voy a Tener Que Hacerlo Del modo Tedioso Joder Joder Listo Ok Regresamos a esta parte Vamos a tener que hacer la vuelta larga Ok No pasa nada Vamos a hacerlo A la vieja usanza Porque pues no queda de otra Ayer Realmente la segunda vuelta no tarda tanto Obviamente creo que porque ya me sabía Que era lo que tenía que hacer Pero Pero si es que fue terriblemente tedioso Literalmente todo lo que graba ese día Nada Nada se guardó Por ese caray todo valió madre Ok Era del otro lado El mundo frágil Lo atrapan sin parar Hoy nos tocó perder Y no hay vuelta atrás Y nadie junto a mi peleón Esta serie era muy buena Me atrevería a decir Que es el equivalente A la serie de la liga de la justicia De 80 Esa serie de los vengadores Era muy muy buena Y ahora sí Ahora sí Ahora ¿En qué cuarto? Ya Ya Llegale ¿Sabes qué? L-L-Ling What the Vamos a saltar aquí Vamos a empujar esto Tenemos que dejar esto aquí Para subir Esto Vamos a saltar a este lado Ahora nos colocamos De cierta manera Que podamos ver esto Desde este ángulo Y corremos D-L-Ling Es que como que Falla el control Y se va todo a la chingada Me empieza a estar muy pincha Al borde Eso me está chido ¡Sube! ¡Click! ¡Sube Pelayo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bien! Las rocas Vamos a buscar la puerta Directamente Creo que era aquí Bien Todavía me acuerdo Si era aquí Tengo miedo No me quiero Caer Debería ser el viento de farores Debería ser el viento de farores Sí, 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 sí Ya sé Fuego, fuego, fuego Bla, 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 bla Bla, bla, bla Compras Bla, bla, bla Cine Bla, bla, bla Todo ¡Bien! ¿Curé, cracky? Esa es la parte donde me quedé No recuerdo esta parte No, Link What the fuck No 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 ¡Solo quiero acabar con este sufrimiento! ¡Déjenme morir! ¡Sube! ¡Lik! ¡Sube! 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 ¿Qué coño no se guarda? ¿Sabes qué? Viento de farore. Viento de farore, no me importa. Llegando allá arriba, viento de farore. Ok, vamos a jalar esto. ¿Que este templo me gusta? Sí. ¿Que odio caerme? También. ¿Que puedo no ser mi culpa por ser un imbécil? Sí. Ok. Ahora, Link. Por favor, te lo pido. Sé bueno conmigo. Ok, ya. Ya vamos con este tiempo. Voy a ponerme de una vez esto porque se me puede olvidar. Y si se me olvida, me voy a molestar mucho. Estas son las dos partes más tediosas, realmente. Estas todavía las soporto. Porque es rápido. Aunque sea, no me impide hacer muchas cosas. No me obliga a hacer tantas cosas. Porque es aquí. Y listo, ya llegué. Ahora sí. No sé dónde está el último punto de farore. Ahora que lo pienso... No sé por qué no hice eso. Debí haber guardado. En el stream pasado. Con el viento de furor, el punto de... Ah, si es así me voy a molestar mucho conmigo mismo. Bueno, en el último stream no. O sea, en la partida guardada. En la partida perdida. Porque pues, todo el stream se perdió. Que de hecho no hice nada diferente. Así que no pasa realmente nada. Oh oh. Ya dame, 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 dame. No pasa nada. Ahí está. Sí, pues ya todos me iba a quemar por el fuego. Así que... O sea, quemarme por el fuego. Quedarme por... Ahora. Vamos a disipar el... El viento de farore. Y invocar uno nuevo aquí. Así cualquier cosa... Regreso aquí. Voy a tener que preocuparte, ¿eh? Ahora la pregunta es... ¿A dónde te voy? Que no recuerdo. Y... ¡No! ¿Qué te jodas? ¡Muere! ¡¿Quién?! Por aquí no, por aquí sí. Por aquí no. Oh. Por aquí ahora no. Por aquí sí. Ok. Me acerqué demasiado. Por aquí sí. Por aquí sí. Y... Llegamos. ¡Bien! ¿Es aquí? ¡Sí! ¡Es acá, pero arriba! ¡Bien! 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 Por acá Joder Vamos a hacer eso Ahí está Ok Todo es bonito Y legal Ok, a este ya le ganamos Se queda guardado Subimos por aquí Tengo el mazo puesto Debería ponerme otra vez La No Karina, porque ahorita lo voy a ocupar Ok, esto tengo que volverla desde acá arriba Porque no se me cierra esto No, no toques la Karina No la veo No la veo La veo Ok, ahí está Y llegamos Aquí ya estuvimos Y no sé si hay una puerta allá arriba No, no hay una puerta allá arriba Ok, entonces estoy muy perdido Estoy muy perdido No, no hay una puerta ahí Que la puerta No, es muy perdido No, no, no No, no No, no 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 Es que es aquí, pero No, no es aquí Estoy muy perdido No sé qué hacer Para hacer el aire Que va a tu alrededor Y acaerse a tu piel Ok, esto todo ya está completo Esto no Y aquí tampoco Entonces Joder, cómo Uy, apenas Vamos otra vez Listo Debería poner un viento de farol aquí arriba Lo voy a poner Ahorita llegando apenas a aquella habitación O sea, para hacer el arma De este mazmorra El martillo Yo no lo estoy ocupando tanto Qué raro Vamos a hacer pruebas Vamos a hacer pruebas Aprovechando esto Vamos a disipar el punto Y vamos a invocar un viento de farol aquí Ahora La última vez me caí aquí Si no me falla la memoria Si no me falla la memoria Tenía que llegar aquí Por una caja Llegaba a esta parte En esta parte Era la parte de arriba Llegaba de esto Y bajaba Llegaba aquí Que tenía que darle un putazo Llegaba Llegué Por fin Llegué A donde tenía que ir Oh por Dios Ahora liberamos Este gorón Espera Estás liberando Puedo irme a ver Pedir un secreto Por salvarme Hay una puerta oculta Dentro del estatua De la entrada De dentro Pero la cosecha especial Por otra Puedo irme a la femenina No tiene sentido Nuestra caca No es tan corrosiva Para entender eso Deberíamos ser Así Deberíamos ser Así Llave pequeña Ok Me dijo que es De la estatua De la entrada ¿No? Oh Dios Nada me quiere Todo quiere asesinarme El mundo me odia Por no soy feliz Y eso se nota Me llamarán Link Dijo la estatua De la entrada Entonces La estatua De la entrada Es Esta Esta Me siento inquietito Tomo Ritalin Y empiezo A navegar Si se refería Esta estatua ¿No? La estatua De la entrada Del temple Pero es que no tengo La llave del jefe Tengo una llave normal Que puerta Esta cerrada Ahorita Hay una puerta Cerrada Aquí Entonces Aquí Debe ser Igual Y no se refería A esta estatua Esa estatua ¿Qué otra estatua Se refería? ¿Es en serio? ¿Siempre hubo Una puerta ahí? ¿Siempre hubo Una puerta ahí? Oh ¿Hay una puerta aquí? Oh ¡Sí! Joder Bueno Entonces deja de molestarte Ya Llegale Huevos 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 ¡Huevos! ¡Listo! Vamos a la otra parte ¡Bien! Voy Es que Esta no es más ajena Persona que suele ver Los videos Ok Me van a crucir Me van a crucir Listo Me encanta la laparita Solo para que los Murciélagos se prendan fuego Literalmente Es su único propósito Adiós Ya Bien Falta una Dos Ya Ya Gracias Adiós ¡Ling! 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 ¡No cruyas! ¡Cúltola! ¡Bien! ¡Okey! ¡Oh! ¡En otro de estos! ¡Oh! 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 Pero realmente no necesito asaltar Me voy a quedar aquí arriba Hasta que dejes De girar Porque Me estoy Mareando Fernando, gracias por seguirme Ay, idiota Estamos aquí en el Templo Del fuego En el ocarina Estamos a Nada de enfrentarnos A volvagia Ay, idiota Voy a mover esto aquí para que Vea los avisos cuando me aparezca porque ahorita no lo vi Joder Ahí está Igual le debería ocupar una dana más No, link Link Ok Dale, dale No Muere Ok Ok Vamos otra vez para arriba Ok, hada Hada porque tengo la fuente de hadas básicamente en la entrada del jefe Así que no pasa nada si ahorita nos vemos un hada Estamos realmente a 20 y algo seguidores un poquito más De Ya poder hacer dos Partners Joder Es que tengo que seguirme en la mera espelda Y no lo estoy haciendo bien Aparte me quité el gancho, que idiota Ese Ok Es más fácil Definitivamente es más fácil de enfocarlo Ahí está Ahora solo tengo que apuntarle Y listo Caso cerrado La espelda Sigo Démonos En el próximo Sigo Así que no Volve Vamos a parar Por favor Cuéntame Te voy a悲itar Dejame 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 Ven para acá ¡Ya muérete! ¡No! Que ni siquiera era difícil Solo era una hueva ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Mierda! Ok, falta... ¿Le va a faltar un golpe o dos? ¡Ugh! ¡Joder! ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Quién! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Suscríbete! 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 Para cosmo de aquí vengo Así que me equivoqué de lado Vamos del otro Ahora sí Martillo ¿Me estás liberando? ¿Puedo irme a ver? Sí Sí, me dijo algo Sácalos de la jaula Que Ganondorf no puede hacer eso Con los ciudadanos Goronianos Y algo de una cuarta transformación Que no entendí muy bien Ayuda a gran emoción Sí, de peso con mi familia No, no, no Ok Ya estaría, ¿no? Ahora lo único que nos queda es Bueno, vamos primero por las haditas No, imbécil Vamos por las hadas Que nos hacen falta Vuela Vuela Esclavizaste una Felicidades Eres un mozo La paridad de a fiel Es una compañera fiel Es una compañera fiel Es una compañera fiel A huevo Dislexia Sí Creo que sí llegó No, no llegó Vamos a ponernos El arco No, creo que lo ocupo ahorita El longshot Sí Y me están dando bombas Así que Vamos a ir así Vamos a por Por magia Ok Y ahí está Dragón de lava Subterráneo Volvagia ¡Vuela! 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 ¡Guacamole! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¿Puedes regresar a otro agujero, por favor? ¡Gracias! Ahora, ¿dónde estás? Ok, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No, no, no! Intrigo que esto me pega si me quedo quieto. ¡Ya regresé, ya regresé! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Wow! Baja un corazón y medio por cada golpe. ¡Sí! ¡Pero sí le di! ¡Aquí solo queda correr! Correr, 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 el puto dragón, el puto dragón, me está haciendo mierda y me va a hacer sufrir. El dragón de este mierda solo sabe. Ok, es probable que me vuelva a bajar maldita. Así que, estará tranquilo. ¡What the fuck! ¡Te voy a matar con tres! ¿En serio me voy a matar con tres hadas? Ok, ¿ahora dónde va a salir? Ok, ¿dónde está? ¡Joder! ¿Joder! ¿Puedes dejar de...? ¡Oh! ¡Tengo flechas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo pensé! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Me va a matar el hijo de perra, ¿eh? Me va a matar el hijo de perra. Y me mató Wow, me quedé una vida Es que cuando llego a ese punto no sé qué hacer Para hacer el aire que va a su alrededor Viajaría Bien Joder Ok, ahí no me pegó Ahí me matí las rocas Bien A la primera Ay pobrecita Oh, la cabeza La cabeza seguía viva Oh, qué turbio Qué turbio Es cuco What the fuck Oh, no, Pompeya Cámara de los sabios Cámara de los sabios La república Te está muy agradecida Me has convertido en un hombre de verdad Como lo pensé Ya no eres un fifí Eres pueblo bueno Por cierto Por cierto, yo Eh, salvaje De Aronia Me convertí en el gran sabio del fuego Porque morí calcinado ¿Qué? Sí, todos los sabios Estamos muertos Zarya No es divertido, hermano Estar muerto es lo mejor Pues aparecerte como fantasma A la gente de Fifi Como a Ricky Ricky Y le pegas un susto Ahí le jalan las patas Bueno, esto debe ser lo que llaman destino Nada me hace más feliz Que ayudarte a encerrar la maldad aquí Eh, hermano Toma esto Este es un medallón Que contiene el poder de los espíritus del fuego Y mi amistad Eh, ¿qué es la estampita especial de detente? ¡Detente, enemigo! ¡Ja, ja, 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 ja! Recibe a ser medallón de fuego La luna desperta como sabio Desperta como sabio Y te añade su poder ¡Uf! Hacer la voz de Amlos es complicado No lo olvides Ahora tú y yo somos hermanos Nunca quise ser testigo Cráter de la montaña Ajá Ajá ¡Oh! No es que soy idiota Siempre puedo hacer esto Huevos ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No 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 Fuente de la Gran Hada ¡Puto es el arrullo de Zelda! ¡Hola, guapo! Bienvenido, soy la gran hada de la sabiduría, voy a aumentar tu poder mágico, recibelo, ¡ahora! ¡Ah, sí, una erección! ¡No, no, no! Tu poder mágico ha sido aumentado, puedo verlo a través de esos pantalones, esas maquitas. ¡Ay, ahora tienes el doble de poder mágico! ¡Ay, cuando estés cansado con ser como lúter a visitarme! Gracias por hacerme crecer la vara. Ok, vamos a encargar aquí. ¡Qué difícil estar en el instituto! Sí, ya sé que tengo que ir al templo del agua, pero todavía no, déjame disfrutar, déjame conocer el mundo. ¿Tienes aquí? ¡Oh, guapas! Nunca están de más. ¡Oh, guapas! ¡Ah, sigue! Ok. ¡Bomba! Y si no es bomba, es martillo. ¡Oh, bomba! ¡Yay! ¿En serio? Vamos, velo por el punto de tu mente, eh. ¡Ah, acá! ¡Ah! 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 Tendría que hacerlo con el… ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Navi! ¡No, Navi! ¡No lo siento! ¡Aún no! ¡Ah! 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 ok pues no se que hacer vamos con los grunts vamos a checar que quiere el de la espada debería hablar con ellos no hay que hablar con ellos de nada no me van a agradecer nada más escucho escucho ¡Axel! ¡Soy serio! ¿Puedes escucharme? ¡Axel! ¡Que no! ¡Por eso! Ok, esa carrera ¿Dónde estaba el gorón gigante? Quiero ver el gorón gigante ¡Oh! Tengo que entrar a una sala por acá, ¿no? Hay una sala que me faltó, que está llena de piedras, que es una hueva ¿O es aquí? No, aquí entró Aquí entró Entonces, si me voy hacia este lado Va a ser este video más largo, porque venía que la otra semana no va a haber Pues... Pfff No 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 Ya No 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 Los putazos se rompen. ¡Huevos! ¡Oh, yeah, baby! ¡Cien rupias! ¡Ciento un rupias! ¡Je! Debería destruir todo por si hay... ¡Oh, mira! Hay más. ¡Qué hay aquí! ¡Eh! ¡200 rup! ¡Je! ¡Joder! ¿Pero cuánto dinero tienen los gorons? ¡Qué hay! ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el otro goronzote? ¡Aquí había un goronzote! ¡Oh, mira! ¡Aquí está el niño! ¡No le pegues! ¡Habla con él! ¿Puedes hablar conmigo, por favor? ¡Ehhh! ¡Tenme los en todo el mundo a vueltas! ¡Papá y tú destruyeron el dragón juntos! ¡Cuando crezca, quiero ser un hombre fuerte como tú! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esa voz me da muchos sueños! ¡Esa voz me causa bostezar! ¡Nos vemos! Ahora sí Y no hay nada ¿Es en serio? ¿No hay nada? Oh Aquí Sí, ya, ya se me hacía Joder, ¿es en serio para esto? Joder ¿Dónde está ese goronzón? ¿Está aquí abajo? ¿Está en la habitación de Gatarunia? Quiero saber qué hago con este cuchillo Porque este goronzón es el que me da la espada Bueno, la espada goronzón, de hecho Y estaría chida tenerla Nunca la he podido conseguir Así que estaría bien Hoy no está Gerson Que es el que sabe de este juego Creo que lo podemos hacer después Ah, para que no quedamos atascados Tanto, tanto tiempo Vamos a hacer una revisión rápida Aquí arriba Esa es la salida Esta es... Bajada Sí, es que recuerdo que estaba hasta arriba del todo Esta es bajada Y esta es la habitación de las rocas, ¿no? Sí, ok Pues entonces Vamos a crear otra Aquí arriba Vámonos Esta es la Cueva Dodongo Huevos 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 Ok, no, no se puede ¿Dónde está ese puto gorón? ¡Joder! Es que quiero seguir la misión del... Ok Ok Cool Y llegamos a Villa Cacarico ¿Cómo vamos con las esculturas, por cierto? Putos mosquitos Hay una especie de criadero raro de mosquitos aquí en mi cuarto Tengo que... Buscar la manera de fumigar Vamos a ver La maldición ha sido rota ¡Gracias! Aquí está tu recompensa ¡Oh! Se la pierde en la agonía Se equipa el rumble pack Echa la... Para confiarse que está cercano ¡Oh, cool! Vamos a grabar Para que no pase lo de la vez pasada Ok Se está de no Se está de no Se está de no Solo ¿Cuántas esculturas llevamos? ¡27! ¡Oh, fuck! Pensé que íbamos más Ok Faltan 3 para 30 ¿No vamos a llevarlo a 3? ¿A 3? No sé si son 50 Se supone que son 50 esculturas Ok Todavía no hay entrada Que puedo entrar si la veo Si no la veo Aunque no la veo, ¿verdad? Los lentes, sí, la verdad Pero mejor no buggear el juego Esta es la mazmorra que más Que la que más tengo ganas Tenía muchas ganas de De estar aquí Vamos a ponernos la ocarina Asando Ipo Por alguna extraña razón No Olvídalo Aquí está Epona Pues Tal parecer ¿Hay que ir donde los horas? Eh Bueno, está bien Espérame aquí Caminar 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 Lo bueno Ya hicimos esto Porque esto Nos va a acercar A nuestro destino Bastante de hecho Se puede saltar si quiere Sí, debe ser Sí, debe ser ¿No? Debe haber algo mejor No Oh, ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Pero lo haremos la próxima vez ¿Por qué? Porque La forma es Consiguiendo un cubo Que tengo que revestir Hasta el principio Pasarme toda esa parte Y saltar a esos apicatrosos Catarata sin sueño Ok Vamos a llegar aquí Con los corones Y ya hay nevesita Wow Ok Ok ¿Está congelado? Wow Sí, está todo congelado Ok Ok Así que Vamos a ver Hacia arriba Chau Oh Oh Fuck A ver Result over Escuché al real Toclóquete Aparajú Y hablas Dime ¿Esto no está congelado? ¿Dónde está Yabu-Yabu? ¡Oh! ¡Hasta esto está congelado! ¡No me quiero subir aquí! ¡Quiero hacer exactamente lo contrario! ¡Sube! ¡Joder! Y así League murió de hipotermia. Y así League murió de hipotermia. ¡Ah! Ok, sí, pero ¿para dónde? Ok. ¡Au! ¡No! ¡Pero es que no duele! ¡Es como si te metieran samples! ¡Sólo duele en el orgullo! ¡Para! ¡Para! ¡Muy! Ok. Ok. Vamos a sentarlo. Wow. Eso fue bastante fácil. Joder. Bueno, ya estoy dando la chica, frío. Madreña. Ok. Entonces no es por aquí. Entonces... ¿Por dónde? Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. No sé a dónde debo de ir. El mundo me odia, pues no tengo idea de cómo de aquí salir. Ok. Ok. Vamos a ir aquí. Y mi decoro es hielo. Mis rodillas. Un viento, chicos. Estamos en las inmediaciones del río Zora. No podemos estar más lejos Más cerca del río Sora que donde estamos Intuyo que hacia aquí es donde tenemos que ir Oh 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 Ok Bueno ya que estoy perdido Creo que es un buen momento para dejarlo por aquí Porque no sé exactamente que hacer Tengo que ir con los horas Pero no sé exactamente Que hacer con los horas Pero bueno Igual estuvo algo cortito Bueno no, fue una hora treinta Está bastante bien Pues Yo creo que eso sería todo Ya saben mis redes sociales son AlejandroDP En Facebook AxelQuick196 En Instagram Y Twitter Y AxelQuickVlogs Donde resumo estos directos Y si quieren escucharme cantar Pueden seguirme a AlejandroDP Muchas gracias por ver el video de hoy Voy a guardar esto Antes de que se me olvide y la vuelva a cagar No Si, si Ok 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 Todo tranquilo Como que se quería bugear otra vez Bueno Después de ese susto Pues creo que es momento de irnos Bye Bye